Tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. Llegó Alpha. Llegó Alpha de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy solo. Mi amigo se fue. Mi amigo se fue. Pese a que ya no iba a volver. No, 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 no. ¡No! ¡No, bro! ¡No, bro! ¿Has de darme casa ahora? ¡V importante! ¡Voltan! ¡Por favor, daba casa! ¡Por favor! ¡Ahhh! ¡Favorita casa! ¿Eh? ¿Qué tal de eso? ¡Los está! ¡Los están! ¡Los quedan por otro lado! ¡Oh, no! ¡Ayy! ¡Vamos, volamos! ¡Epa es su trail! ¡No! ¡Que9! ¡Que duvino! ¡Que duvino! ¡Gracias por ver el video! 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 me caí, me caí, me caí, me caí, siga ahí vamos por tu casa, vamos por tu casa pero soca el auto, llegamos a tierra firme y le pones tu auto y nos vamos al tiro no, si no, vamos a hacer una casa aquí en el agua ¿en el agua? ¿en serio? si aquí ya ya va, muy neto, pero bueno escucha alfa como esta muriendo si loco es aquí, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí está lejos, pero hay que escapar Ya Yo estoy por la parte Y trae, trae, trae Uy, está Alfa, ahí, está Alfa Está ahí, está Alfa Sube, sube Ya voy, voy, voy ¡Etra! Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Dale, dale, dale ¿Podéis sacar un auto aquí? ¿Acá? Sí Deja ver Uy, está ahí, está ahí No se puede generar lo que quede No, espérate No lo puedo Vale, 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 vale Ahora ya no puedes entrar, ¿viste? ¿Viste? Ahora ya no puedes entrar Ja, 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 ja ¿Cómo que no puedes entrar? ¡Corre! ¡Viste! ¡Corre! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No! ¡No! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Se lo la ponte con vestido! ¡Ayúdame! y oh y .. Súbete, súbete, súbete Tiene la torreta aquí, tiene la torreta Tiene la torreta ahí por si acaso, si quieres Y adelante también tiene la torreta Eh, está algo aquí ¡Súbete rápido, súbete rápido! Disparale, disparale, alfa Le doy, le doy Se cayó, se cayó, se cayó Vamos a mi casa, vamos a mi casa Vamos a cambiar de barco, vamos a cambiar de barco Vamos a cambiar de barco Acá, 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 acá va con mi casa Acá va con mi casa Mira esto, mira esto ¿Qué? Uh, Bernardo Ponle a casa de los policías Dale, ponla, ponla, ponla Buena, buena, buena Buena, buena, buena Lista, alfa, otra vez Corre, entra No me ve, no me ve, no me ve, no me ve No me ve, no me ve, no me ve Yo me callo, yo me callo Déjame entrar Déjame entrar Déjame entrar Amigo, sal, sal rápido, sal rápido, sal rápido Sal rápido, sal rápido, sal rápido, sal rápido, sal rápido Pese a que entrar a los túneles en la cuestión para que ahora, 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 ahora. Párate, Bertín, sigo viven algo en casa, sigo viven algo en casa. Pese a tóndel, lo estoy buscando. Útta, Alfa, voy a pegarle, voy a pegarle. Párate, Bertín, sigo viven algo en casa. No, se murió, se murió, se murió, se murió, ya, súbate, súbate, vámonos, 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 vámonos. Ahora, vámonos, vámonos. Agárrate bien, agárrate bien, agárrate bien. Ya. Ahora nos vamos. Fírmelo, Bertín. ¿A tierra firme? ¡Vamos! 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 a ver a ver a ver ah ah no 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 ah 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 ay alfa está en la casa alfa está en tu 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 casa aquí tenemos todos los suministros aquí tenemos todos los suministros yo sé que tú puedes por mientras yo ya vuelvo ah ah y ah ah ¡Gracias! ¡Adi está! ¡Adi está! ¿Dónde está Alfa? ¿Dónde estará? ¿Dónde está Alfa? ¿Dónde está Alfa? ¿Dónde está Alfa? ¡Adi está! 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 ¡Vale! ¡Ya sé! ¡Pue la escalera! ¡Pue la escalera! ¡Pue la escalera! ¡Súbete, rápido! ¡Súbete, súbete! ¡Vámonos! ¡Alfa! ¡Alfa! ¡Qué verdad por ustedes! ¡Ustedes! ¡Mira! ¡Alfa, mira lo que te tengo! ¡Te puedes subir atrás, Alfa! ¡Mira lo que te tengo! ¡Te puedes subir atrás! ¡Vámonos! ¡Vá! ¡Ya no lo dejó ahí! ¡Sobrenos! ¡Malditos! ¡Aaah! ¡Todo nos a tierra! ¡Haz irme! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Cuidado! ¡Sí, sí, sí! ¡Tranquilo! ¡Súbete! ¡Uy! ¡Súbete! ¡Y agárrate bien! ¡Ya me agarro bien! ¡Vamos! ¡A caer! ¡Estoy por la cocina! ¡Estoy por la cocina! ¡Estoy por la cocina! ¡De abajo! ¡Vale, vale! ¡Este barco! ¡Este barco! ¡Es un barco de emergencia! ¡Vale! ¡Saca un auto! ¡Saca un auto! ¡Saca un auto! ¡Bueno! ¡Despedamos el video! ¡Bueno! ¡Toda la atención aparte! ¡Nadie no! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ya dejamos a Alfa de un lado! ¡Hasta aquí el video de hoy! ¡Nos vemos la próxima! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!